Muy buenas, en la tercera y última historia de este DLC tenemos como protagonista al Sheriff Teambreaker, que viaja por el multiverso en busca del señor Thor. Vamos con el episodio 3 de Night Springs titulado Destructor del Tiempo. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. A menudo nos preguntamos, ¿y si? ¿Y si en alguna ocasión hubiéramos seguido un camino diferente? ¿Seríamos más felices? ¿Y si somos afortunados por las decisiones que hemos tomado? ¿Y si nada cambiase? ¿Y si el destino de algunos de nosotros, en todas nuestras muchas versiones, estuviese ya definido sin ninguna posibilidad de cambio en cualquiera de esas realidades, de las infinitas que hay posibles? Para un hombre, la atracción magnética del destino es tan fuerte que rompe el tiempo y el espacio. Nos unimos a él, a muchas versiones de ese él, mientras persigue a su nemesis, un ser peligroso conocido como el señor de muchos mundos, por todo el multiverso, por todas las versiones de un pueblo que es siempre el mismo, pero siempre diferente, en... La noche se levanta. Hoy el episodio, el hombre que... rompe el tiempo. No importa cuántas realidades paralelas deba visitar, cuántas vidas, cuántas versiones de mí me lleve, lo detendré. Y volveré a por ti, mi amor. Y... ¡Corte! Atención, toma cinco. Bien, ya me he hizo oído. Descanso y con la siguiente estenada. ¿Ha estado bien? ¿De intensidad más? ¿Le doy menos? Sí, sí, sí. Sean, estoy muy feliz. Hablemos. Me gusta el enfoque que le estás dando, pero aún podemos ir más allá. Sumergirnos más en la historia, creérnosla, y dejarnos llevar por completo. Pa, 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 tarará. Vale, en este universo paralelo, a ver, sí, el sheriff es un actor y el agente es el director, ¿el director de qué? ¿Una serie de televisión? ¿Un programa? No sé. Sean, es un placer volver a colaborar contigo. Teníamos este proyecto en mente desde hace años y por fin vamos a hacer el videojuego Destructor del Tiempo. Un videojuego. Surrealidad. Sí, el FMV también. Qué pasada. Sí, claro, ya lo teníamos en el videojuego anterior. Me gustaría hablar de mi personaje y sumergirme más en la historia. Claro, podría pasarme días hablando del tema. Es un agente del multiverso. Tiene muchos nombres, tantos como versiones de sí mismo. Breaker, Branch, etc. Va en busca de su amor perdido mientras su despiadada némesis, Dor, el señor de muchos mundos, asesina a todas las versiones que se encuentran en las diferentes realidades paralelas. Su objetivo es dar caza y detener a Dor. Es tan genial. Ya has interpretado a superhéroes antes. De aquí a un tiempo, el agente se convertirá en el paradigma definitivo de superhéroe. ¡Alucinante! Entonces, el vórtice y el dispositivo... Perdona, nunca me acuerdo del nombre. Son demasiados acrónimos. ¿Ayudan a viajar entre realidades? Los acrónimos molan, ¿no? Son como pequeños misterios. Activas tu MRP, mutador de realidad poliédrico, con un NEM, nodo de energía de mutador, para activar una lumivista TV y montar en el vórtice de una realidad a otra. Es todo tecnología de la REC, la Ripple Effect Corporation. Y para defenderte cuentas con un SDT, solidificador de destructor del tiempo. Toma ya. Tienes tu propia visión de lo que es el multiverso. La visión correcta, la verdad, está ahí fuera. De ella provienen todas las ideas e inspiración. Permean a través de ella. En algún lugar, esta conversación nuestra forma parte del videojuego y otra versión de ti lo está jugando. En algún lugar, tu personaje, el agente, es real y podría aparecer por un portal en cualquier momento. Claro. Sí, sí, claro, Sam. Tú estás como una regadera. Vale. ¿Y qué grabamos ahora? Tenemos que prepararnos para la siguiente escena. En ella, tu NEMESIS te arrastra a una realidad paralela. Puedes ir al Salón Verde, relajarte y aprenderte el guión. Te he dejado allí una copia actualizada. Nos vemos en un rato. Genial, lo estoy deseando. Ve al Salón Verde. Les costaba saber si Sam estaba de broma o en serio, ese humor socarrón finlandés, además de la fama de excéntrico que tiene. Cuando hablaba de multiverso, me dio un poco de mal rollo. Y revisa el guión. Vamos a ver. No sé si es por aquí. No tengo linterna. Así que no veo nada. A ver, ¿o es aquí? No, tampoco. Por aquí. Este es tu final. ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Hola? ¿Pero qué coño pasa? Creí haberme vuelto loco. Entonces lo vi. Sam me estaba gastando una broma pesada. Esto no podía ser real. Uf, están mezclando una historia en un universo paralelo con la historia principal de Alan. Ese es el mismo de otro universo. Y el Mr. Door lo acaba de matar. Pero nos ha dejado aquí el... La lámpara, ¿no? Vale. Examina el cadáver y revisa el guión. Bueno, primero vamos a mirar el guión. ¿Qué? ¿Qué es esto? Destructor del tiempo, escrito por Sam Lake. Una sombra asoma por la puerta. Actor, asustado, incrédulo. ¿Qué coño ha sido eso? Actor, atento. ¿Hola? Es justamente lo que acaba de pasar ahora. O sea, en el guión está lo que está pasando ahora mismo. En el interior del salón verde de día, el actor entra en la habitación. Hay un cuerpo en el suelo apoyado contra la pared. Se ha producido un asesinato. Es el doble del actor. Hay un rastro de sangre en la pared donde se golpeó la cabeza. A sus pies hay una pistola, una linterna futurista, SDT, y el MRP, con forma de cetro. Actor, en estado de conmoción casi histérico. ¿Qué coño es esto? Actor, ¿por qué pone VO? Creía que me había vuelto loco. Luego caí en la cuenta. Sam me estaba gastando una broma demencial. Esto no podría ser real. Actor, aliviado, ja. Actor, VO, ¿qué es VO? No lo sé. El realismo del cadáver y el atrezo era digno de admiración. Hay un guión colocado sobre la mesa. La portada dice Destructor del tiempo, escrito por Sam Lake. Poison Pill Entertainment. En la página se ve el logotipo de Pepe. También se ve otra página del guión, una copia exacta de la portada. Si el jugador investiga la página, actor, confuso. ¿Qué es esto? Y ya está. Si yo examino, si hubiera examinado el cadáver antes de leer el guión, ¿seguiría escribiendo cosas? Tenía que reconocer que el cuerpo y el atrezo eran muy realistas. Así que ha atrapado a otro más. Otra vez demasiado tarde. ¿Disculpa? No, esto es una broma. ¿Es una broma? Mierda. No eres Branch. No, 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 no. Al final te atrapó. ¿Tú también formas parte del reparto? Escúchame. Hay cosas que debes saber. Corre es un grave peligro. Tienes que hacer lo que te digo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Perdí el conocimiento y de pronto estaba en otra parte. Había tenido lagunas de memoria, pero eso era lo normal para una estrella de cine. Esto era algo completamente distinto. No hay mapa. Tengo pistola. Pistola de rec. Pistola modificada con modo de disparo simple y de ráfaga. Retroceso moderado y gran potencia de parada. Creo que es la misma pistola que en el capítulo anterior. Munición de pistola estándar. Tengo pilas y tengo apósito. Vale, el número uno y el número dos. Ahora mismo solo tengo 50 balas en la pistola y 50 de reserva. Así que no es lo mismo que los anteriores que me daban un montón de balas. Aquí puede ser que las tenga que dosificar. Ya veremos. Lo último que recordaba era una pelirroja en la puerta. Me resultaba familiar. Intentaba decirme algo cuando todo se oscureció. Era como estar en un sueño. Piensa, piensa, tío. Tienes que salir de aquí. ¿Un brote psicótico? ¿O acaso el multiverso era real? ¿Esto es cosa de Sam? ¿Una broma muy currada? ¿Una demostración de actuación de método a lo bestia? Se había pasado de la raya. Vale, vale, sigamos la corriente. Actúa como si todo fuera cierto. Eres un actor. Puedes hacerlo. Cuando todo termine nos echaremos unas risas. Y después le partiría la cara a Sam. Peligro. Tono de seguridad de la realidad paralela del parque de Night Springs City. Anomalía transdimensional. Prohibido el paso. Solo personal del REC autorizado. Es por ahí. Me imagino que si tengo pilas será porque hay sombras también. ¿Qué había dicho Sam? Tenía que encontrar un nodo de energía y usar esta vara con él. El MRP era, ¿no? Y buscar una especie de televisión para salir de aquí. ¡No, no! ¡Tono! ¡Viene a por mí! ¿Sabe dónde estoy? ¿Qué ha sido eso? ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya viene! ¡Y sabe lo de la caravana! ¡Tengo que ocultar el nodo de energía! ¡Tengo que sacarlo de la caravana! ¡Alejarlo de la televisión! ¡Joder! 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 Esto fuera una broma. He oído una voz en mi cabeza. Y parecía mi voz. Era una locura. Pero oía el pensamiento de otra versión de mí. La que vivía allí. Era su caravana. Echaría un vistazo. Sin pensar. Solo actuar. Busca el nodo de energía. A ver. Estás aquí. Vale. Eso no me dice nada. Era mi caligrafía. Teorías paranoicas sobre el multiverso. Y Dor. El señor de muchos mundos. Vale. Esta es la misma pizarra que veíamos en el juego principal. La conspiración de Rake. No desaparezca. ¿Por qué las siglas que ocultan? Lisa, Elisa, Jesse. Estaba en algún lugar del bosque. Estaba perdiendo el tiempo. Tenía que ir a buscarlo. Vale. No hace falta ir tan rápido. A ver. Lisa, Elisa, Jesse. Elizabeth, Liz. Savage, Dylan. Oigo sus pensamientos al morir. La mujer pelirroja. Debo dar con ella de nuevo. La conozco. Desaparecer de la red. Estamos conectados en nuestro sueño. El señor de muchos mundos. El libro de Darlene. El es quien maneja las cuerdas. No puedo dejar que me encuentre. Dor. Yo. Otro yo. Otra persona. El que escribió esto. Teoría de cuerdas multiverso. ¿Por qué me persigue? Nos persigue. La clave son los poliedros. Los poliedros. Los poliedros. Hemos visto que sale uno cuando me acerco aquí. Ahí está. Vista TV. Por lo que había dicho Sam necesitaba el nodo de energía. Mi otro yo lo había alejado de la caravana. Vale. Si tu otro yo lo ha alejado de la caravana es por algo. Seguro que él sabe más que tú. Entonces. Vale. Lo oculté. Está oculto. Está salvo. Lo está. El arroyo en el interior del bosque. Todo el curso hasta la cascada. Está salvo. Ahora salgando de aquí antes de que el orden encuentre. Lo conseguiré. Soy el elegido en todas las versiones. Yo. Sí. Ha ocultado el nodo de energía en un arroyo del bosque. He de encontrarlo. Busca el nodo de energía en el arroyo del bosque. Creo que es. Eh. Aturdidora. Está en el número 4. Pero no he conseguido bala. He conseguido pilas pero no balas. Vale. Creo que lo tendría que colocar al revés. Vale. Vale. Creo que lo tendría que colocar al revés. Esto debería ponerlo aquí. Y este. Había encontrado el arroyo. El lugar donde mi otro yo había ocultado el nodo de energía. Estaba pensando en una cascada en las profundidades del bosque. He llegado al arroyo. He encontrado el arroyo. A ver dónde está el nodo de energía. Ahí. Tiene que estar ahí. Igual que en el videojuego. Ya había cargado el MRP. Tenía que volver a la caravana. Y a la televisión. Vale. Usa el MRP con el televisor. Y... Otro muerto. Otra versión de él. Muerto. Aquí está. A la mierda. Creía que era el argumento de un videojuego. Pero era todo real. Dor. El señor de muchos mundos. Estaba asesinando a las versiones del agente. Interpretado por mí. A versiones de mí mismo. Qué coño. Ahí está la sombra. No intentes nada. Tengo una pistola. No es una broma. No es un videojuego. Está pasando de verdad. Estaba perdido en el multiverso. Tenía que interpretar el papel para sobrevivir. Actuar como el agente. Debía volver a la caravana y a la televisión. Usar el MRP con ella. Ahora Dor vendrá a por mí. No quería plantarle cara. Que le den. Pero no conseguía librarme de la sensación de que era inevitable. Vale. Antes de ir a la televisión. Habrá algo por aquí. Y algo me dice que me voy a quedar sin munición. Usa el mutador de realidad poliédrico con la televisión para salirme. Sentí una extraña atracción del vórtice de la pantalla. Temía que me llevara a donde me llevara. Allí me encontraría cara a cara con Don. Pero no podía quedarme allí. No, 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 no. Al hotel. Estamos en el hotel. Le damos la bienvenida al Hotel Ocean View de Night Springs. Disfrute de su estancia. Es el mismo hotel que vimos en el juego principal. Pero seguimos sin tener... Uy, ¿quién es ese? Seguimos sin tener mapa. Estaba en otra realidad, pero no una mejor, al contrario. Quizá por haber pensado en Dor, me había acercado a él, a donde él tenía el control. La próxima vez me concentraré en otra cosa. Me están dando un montón de... de granadas aturdidoras. Debí hallar la versión correcta del vestíbulo en el momento en el que lo que necesitaba estuviera allí. Siempre buen motivo, momento para visitar el Hotel Ocean View de Night Springs City. Debido a la anomalía temporal única de nuestro hotel, el tiempo depende de ti. Se te han pegado las sábanas, visita nuestro salón matutino para disfrutar del interminable desayuno buffet. ¿Te apetece uno de nuestros deliciosos cócteles? Pásate por el salón de las 6, donde la hora feliz está siempre en pleno apogeo. Solo tienes que seguir los relojes hasta la hora que elijas. En el Hotel Ocean View, la hora perfecta está solo a una puerta de distancia. Vale. O sea, me está diciendo que depende de qué habitación esté... Ahí están los relojes. Entro en una zona temporal diferente. O sea, aquí dentro son las 6 de la tarde. Bueno, las 6. No sabemos si son de la tarde o de la mañana, pero son las 6. Y aquí en esta puerta son las 3. Y aquí... Son las 12. Entonces, depende de dónde entre, pues estaré en una parte diferente del tiempo. Los relojes mostraban el camino. Ahí está. Por ello es para conseguir lo que quería. Vale. El de las 12 lleva la zona de entretenimiento. El de las 3 pone la zona tango, que es en una zona de baile a lo mejor. Y hay uno a las 9, que si no lo he visto, que la zona del café... ¿Dónde está a las 9? Tú puedes. Busca otro nodo. Otra televisión. Ah, este es el de las 9. Y ese es el de las 3. El de las 6 no está aquí. Vale, pues podemos ir probando de uno en uno. A ver. Zona de entretenimiento a las 12. Venga, vamos para allá. Es este. Más que digonza científica sobre multiversos. Me ponía la piel de gallina. Peligro. Zona de seguridad de la realidad del hotel Ocean View de Night Spring City. Anomalía transdimensional. Prohibido el paso. Solo personal del rec autorizado. Es el mismo cartel que vimos antes. Volvemos otra vez al... Mi vista TV. Solo necesito energía para encenderla. Carga el MRP con un nodo de energía. Los pensamientos de mi otro yo. Del de esta realidad. Quizá Dor ya lo hubiera matado. No era una idea agradable. Vale. Todo van a dar a esta zona. A la parte... Ay, ¿cómo se diría esto? Es la parte de recepción. Es la recepción. Lo que pasa es que depende de qué reloj elija. Es la recepción en diferentes horarios. Pero siempre es la misma zona. Y esto es lo mismo. Sí. Esto es lo mismo de antes. Explica lo de los relojes. Y tengo que venir aquí con... No lo tengo encima. No, no lo tengo. Con el MRP cargado. Entonces el MRP tiene que estar... En otra hora. Pues elijamos por ejemplo las tres. Las tres. Es la del tango. Por eso la música. No, 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 no ¡Valtan! ¡Los, los, los! ¡Los, los! ¡Sii, tieto vano! ¡Los, los! ¡Los! ¡Los! está diciendo que aquí no hay nada una parte de llevarme curaciones y balas bueno ahora sí que hay balas suficientes y lo de las aturdidoras no sé si la voy a usar la siguiente sería la de las nueve la del café aquí está esto es lo que hay que cargar ya había cargado el MRP ahora tenía que volver a la televisión sí vale pero primero cuando usé la televisión para viajar entre realidades pensaba en door y el vórtice me trajo aquí donde me atacaron los destructores del tiempo eso ya yo creo que ya está la televisión estaba en las doce verdad pero hay un sitio que no ha entrado el del aceite de la tarde que no está escrito aquí no ha entrado vamos a probar a ver que hay el de las seis puede ser el primero ¿dónde empecé? ¿dónde empecé? no ha entrado ¡Suscríbete! Vale, entonces ahora no me acuerdo dónde estaba la televisión. Creo que estaba en la primera. Vamos a ir a las 12. Creo que estaba aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡No! En todas partes donde vaya vuelven a aparecer munición y curaciones y todo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 EFECT Corporation ¡Suscríbete! 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 actor. No me caigas. Viajas de una realidad a otra con más precisión que nadie que haya visto. Más incluso que Dor. Lo dominas como si nada. Dar con el lugar donde se convirtió en lo que es podría ser la clave para matarlo. Teníamos esa teoría, pero jamás lo encontramos. Quizá tú puedas. Vale, por eso todas las sombras que me atacaban son policías, porque son la gente que Dor ya ha matado. O sea, las copias o las diferentes versiones del multiverso que Dor ya ha matado. ¿Había algo entre Branch y tú? Lo que crees que sientes es solo único. Versiones distintas de nosotros. En otra vida. Pero puede ser. ¿Volverás a por mí? Puede que sí. Deseame suerte. La suerte no es más que un eco de un evento transmitido de otra realidad. Era un agente de la RF. Ahora, esta era mi misión. Me concentré en él. La oscuridad, la entropía, la entropía, Dor. El señor de muchos mundos. Y esto acaba aquí, ¿verdad? Continuará. Pues no, no acaba. ¿Y ahora qué? Estoy en otro universo paralelo. Es todo pixelar. A ver... A ver... A ver... Vale, esto terminará algún día. Vale, oleada 3. Dime que esto acaba. Al menos las balas son infinitas. Vale, esto termina aquí. Vale, quizás si me pego a la pared evito que me salgan por los dos lados. Vale... Oleada final, vale. Impresionante. De todas las personas, quizás seas tú el elegido. Únete a mí y dominaremos juntos. No, nunca. Te arrepentirás. Además, era mentira. ¿Y ahora qué? Bueno, ahí está la televisión. ¿De dónde has salido? ¿Más oleadas? No me digas. ¿Otra vez? No. Bien. Ahora tengo que volver a la televisión. Esta está rota. Tiene que haber otra televisión al otro lado. Aquí. Me había transportado al confín del universo. O quizá a una trinchera profunda y oscura en él. Aquello engullía el color y la energía. Tenía que encontrar a Dor. Por la forma de seguir viajando. Enfréntate al señor de muchos mundos. Entonces, este tiene que ser el último... Tiene que ser la última fase. Tiene que ser la mierda. Quizá aquí me venga bien la granada. A ver, número cuatro, granada. Es la última fase. No puedofieldar. Solo society, nada. Puedes cuidar del học. No puedostop. No puedo constituy increased as illegal. Now it's gonna be here. No puedo issue me so quanto me sopa perdido. Eh... No sé desesperada. Vale. Carga el MRP con un nodo de energía. No estoy aquí, dice. Te has desesperado. ¡Ahora jamás! 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 Y otro televisor allí. Bueno, este no va a ser el último lugar. estaba cerca sabía que ahora estaba más cerca un fiesto tras un sueño sin sueños vuelve gente y poco a poco tomas conciencia del vacío absoluto sólo existe la nada concéntrate o vuelve a dormir concéntrate buscan algo en lo que concentrarte te viene a la mente la idea de una forma geométrica un trap trapezoedro pentagonal porque conoces esa forma no tienes ni idea sientes que te desvaneces que te aleja que pierdes tu esencia en la corriente de la conciencia en los flujos y reflujos de tus pensamientos vale hemos entrado en otro videojuego diferente este conversacional vamos más antiguo casi imposible sólo falta el pong que aparezca mantén la calma luchas por mantener la calma por nadar contra la corriente por salir a la superficie cuando recuperas el temple te das cuenta de que tu primera impresión era errónea hay algo y estás tú poco a poco percibes las palabras que describen lo que hay que describen cómo es aquí en los confines del multiverso ha llegado a una realidad en la que sólo existen ideas una idea idea de la realidad o una realidad conceptual un pensamiento intenta cobrar forma en tu mente concéntrate en el pensamiento te concentra en el pensamiento y lo ves con claridad en el principio existía la palabra aquí sólo existen las palabras lo son todo escriben este mundo y a ti en él descifra las palabras las palabras se describen a ti en medio de un desierto estéril y conceptual que se extiende hasta la eternidad en un lugar donde el tiempo no existe esperas una cantidad de tiempo inconmensurable en el cielo las ideas de las estrellas colisionan en silencio y se encontraen en agujeros negros a la idea de un desierto le acompaña la idea de la sed imagina una taza de café o imagina una taza de té mejor el té cuando la imaginas se manifiesta una taza de té la bebida caliente que has elegido o su idea el concepto de su olor y sabor es real te preguntas por qué no has elegido el café tu bebida preferida vale suspiras con nostalgia imagina un suspiro comprendes que aquí tus pensamientos son tan reales como todo lo demás evalúa la situación caes en que podrías quedarte aquí atrapado para siempre vagamente recuerda que estás en una misión de vital importancia sientes que los pormenores se están difuminando debes encontrar la forma de escapar antes de volver a perderte cuando viajabas por el vórtice siempre tenías en mente un punto focal quizá aquí la solución sea la misma concéntrate en el señor de muchos mundos o concéntrate en la mujer pelirroja yo creo que en el señor de muchos mundos se supone que va a mostrarse la hora concentrar tus pensamientos en el señor de muchos mundos el paisaje onírico desértico que te rodea se oscurece siente vagamente el terrible paso de una conciencia ajena semejante a la de un dios que se desplaza a muchas realidades de distancia cómo lograrás encontrarlo y mucho menos plantarle cara medita para aprender te calmas y buscas la armonía esforzándote por expandir tu conciencia para contemplar los secretos del multiverso y comprender a tu enemigo tras luchar durante lo que te parece una vida eterna entera no crees estar más cerca de tu objetivo tu mente no es lo suficiente no no es lo bastante pura para entender los secretos del multiverso y mucho menos para comprender a su maestro debes estudiar sus artes para evaluar un nivel superior de conciencia obligate a continuar es que o te adentras en el desierto en busca de respuestas obligate a continuar vamos a ver con tenacidad sigues adelante te esfuerzas por superar todos los umbrales mentales y físicos que encuentras pasa el tiempo tienes hambre y sed te das cuenta de que estás a punto de morir estás tendido en el suelo canaliza tu mente esfuerzas por despejar tu turbia mente con la esperanza de que el universo te demuestre su secreto de pronto entre una luz cegadora aparece la silueta de un hombre mira al hombre se parece a ti pero su lenguaje corporal y el brillo que de profunda sabiduría de su mirada te dicen que eres tú en el futuro te ofrece una semilla acepta la semilla acepta la semilla que te ofrece el hombre luego se va come la semilla o planta la semilla no sé planta la semilla planta la semilla en la tierra echa raíces y crece brota un árbol joven y crece rápido pronto te encuentras al pie del árbol gigantesco que se extiende hacia el cielo es el árbol de la vida es el árbol del mundo un recuerdo desciende por sus ramas como una hoja que cae sigue el recuerdo sigue el recuerdo y ves un cómic en tus manos son tus manos no lo recuerdas el cómic nada narra la leyenda de un dios que se colgó de la rama del árbol del mundo y se se sacrificó para obtener un conocimiento secreto cuélgate del árbol te sacrificarás para obtener el conocimiento que persigues para renacer con él trepas por el tronco y te cuelgas de una rama cuando empiezas a asfixiarte tu mente recorre las ramas del árbol en un viaje espiritual sigue las ramas a donde te lleven las ramas del árbol se extienden por todas las realidades sujetándolas ha nacido el multiverso percibe todas las realidades a tu alrededor todas las vidas y toda la historia que se despliega como el curso de un río un relámpago bifurcado una flor que brota una explosión a cámara lenta que crece como un árbol permaneces colgado durante nueve noches parece una eternidad entonces la rama se rompe y caes al suelo oyes gemir al árbol mira al árbol ves que el árbol ha envejecido y se está muriendo en la rama más alta brota y madura un fruto mágico mientras lo observa el árbol muere ves que el fruto ha caído junto a ti colgado de una rama grande y torcida recoge la fruta o la rama la fruta no recoge la fruta mágica se pudre en tu mano y deja tras de sí una semilla de aspecto familiar de pronto descubres que hay un hombre tendido en el suelo cerca de ti parece débil y enfermo y no deja de gemir algo se revuelve en tu mente el recuerdo olvidado de un sueño desvanecido o sea ahora soy el que me dio la semilla a mí ofrece la semilla al hombre le ofrece la semilla al hombre cuando te acercas levanta la vista y te mira lo reconoces eres tú en un pasado lejano toma la semilla luego desaparece de forma tan repentina como apareció recoge la rama recoge la rama torcida y la recorres con los dedos se agita un recuerdo lejano cuál era tu misión has adquirido muchos conocimientos pero te cuesta recordar dónde pretendías llegar intentas recordar escudriñas entre tus pensamientos en en su busca la recuerdas con una sacudida intentaba averiguar cómo encontrar al señor de muchos mundos había algo sobre una puerta concéntrate en la puerta al hacerlo la puerta empieza a enfocarse te das cuenta de que le faltaba algo usa la rama con la puerta o abre la puerta usa la rama con la puerta la rama se une a la puerta y forma un pomo así la puerta aparece por completo abre la puerta agarras el pomo y abres la puerta cruce el umbral entra se aparece en la idea de una habitación una sala de escritura con dos ventanas redondas un búho disecado en la pared entre ellas y un escritorio un hombre el hombre de muchos mundos está sentado tras el escritorio tecleando convirtiendo conceptos e ideas en palabras dando forma a esta realidad levanta la cabeza mira al señor de muchos mundos mira fíjamente al hombre a los ojos te sobresaltas y te das cuenta de que has cometido un error has venido al lugar equivocado el hombre el señor de muchos mundos no es el que buscabas no es dor es alan es alan que está sentado escribiendo en en el multiverso no es dor no es él para nada quieres preguntarle qué sabe pero ya es demasiado tarde continúa habíamos presenciado un caso de confusión de identidad sin embargo en la inmensidad del multiverso con infinitas versiones de cada uno de nosotros que es la identidad puede que exista más de un señor de muchos mundos acaso nuestro héroe se desvió del camino en algún punto quizá fuera precisamente este viaje lo que necesitaba para cumplir su destino una cosa es segura yo soy vuestro anfitrión el único e inigualable war lindor y esto es la noche se levanta qué episodio más raro pero ha estado bien un saludo para cumplir su destino una cosa es necesaria que el espíritu más raro pero no es un sobre todo hacia el espíritu más que la espíritu más que la assigned a la Eltern que está ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.